Hola chicos, ya estamos en Cancún, ¿no? Sí, sí, hoy es el segundo día que estamos en Cancún Muy bien, ¿dónde vamos ahorita? Vamos a hacernos la PRF PCR La prueba de COVID a mí, a mi hermana primero, luego a mí y luego a mi mamá Ah, ¿qué mamá? ¿y a mí no? A ti sí Yo también Bueno, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ir a la SPR Bueno, vamos a ver qué onda, vámonos ¿Qué onda chicos, listo? ¡Comenzamos! Buenos días Buenos días Adiós, María ¿Qué? Oye, ¿qué onda? Ya vamos a entrar, ¿no? Sí ¿Puedo todavía? Estamos aquí en una... Clínica Mira, hay una clínica aquí en Cancún, ¿no? Súper Es María ¿Qué onda? No, 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 ni Vamos a pasar ¿Qué onda? No, no. Sí D Sí Este Están Tras soquitas. Eso va muy bien. Muy bien, señor. Eso va muy bien. Yo como... Una lube en mi cerebro. no ah 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 y ah Nos atendieron super en la prueba de COVID, más que el doctor, y encontramos a unas superamigas aventureras. Muchas gracias por la atención, super, a ver, ¿cómo se llaman? Susana, Blanca, Rosario y Elizabeth, muy bien. César, ¿qué tienes que decirles a las aventureras? Susana me recuerda a un hombre que escuché en el aeropuerto. Susana se llamaba, ¿no? Es que ella se escapó de aquí. Muchas gracias por la atención, super todo, ¿eh? Que tengan lindos días. Gracias. Salió negativo. Negativo. ¿Negativo? Sí. No tenemos COVID. No. Vamos a ir a la Playa del Carmen, nos vemos allá. Vamos a continuar con seguir visitando Cancún, ¿verdad? Sí. ¿Ahora dónde vamos? Vamos a estar en Playa del Carmen, en el hotel. Perfecto. Cuenten sus likes en diez segundos, pero diez mil. Muy bien. Diez. ¿Aquí con quién va? Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ok, continuamos. Hola, Frida. Hola. Vámonos. Llegamos. Hola, chicos. Hola, Santi. ¿Ya llegamos a dónde? A Playa del Carmen. Muy excelente. Y ya llegamos a este hotelazo, ¿no? Como el video cuando viajamos a Playa del Carmen. Sí. Sí. Pues estamos siguiendo con el tour, ¿no? Sí. María. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? En el hotel tropical, ¿no? Nos vamos a quedar un mes aquí. Órale, qué chido. Un mes con 30 días. ¿Sí? Treinta. Muy bien. Vamos a mostrar aquí el hotel. Vámonos. Gracias. Hola, Chiquión. Hola, Chico. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te parece el hotel? Sí. Muy bien, miren. Llevamos a la hotel. Sí. Estamos esperando, ¿ah? Sí. Que nos den nuestra habitación. Sí, Órale. Muy bien. Bueno, nos vemos en la habitación. ¿Dónde vamos? Hoy ya lo registramos, ¿no? Sí, vamos a aparcar el hotel. ¿Quieren que la lleven a la simuleta? No, 71, 31. Ah, es todo derecho. Aquí en este mismo edificio, pasándole a los jarrones. Adelantito. Gracias. Gracias. Marín, ¿qué quieres dejar de tu maleta? Sí. César. ¿Cómo vas, amigo? Bien. Súper. Ya ha llegado. 71, ¿qué somos vosotros? Veinte minutos después. Vamos a sacar la llave. Hola. Hola. Que le insertes esa. Hola, hola. Hola. Ya te quedaste instalada, ¿no? Amiguitos. ¿Qué onda? Hoy me dieron mi medalla. Sí. Esto es ganadota. Listo. Hola, vámonos. Vamos a buscar. A comer. Oigan, sí que no pueden ver. Oigan, sí que no pueden ver. Sí. ¿Cómo ves? Bien. Mira, hay de todos. Sofinta. ¿Qué estás comiendo? Sí. ¿Qué? ¿No? Muy bien. Hola. Hola. ¿Ya estás comiendo? Ajá. ¿Qué? Mira. Compiñón. ¿Qué? ¿Qué? Uh-huh. Actúa. Este momento va a tener olsun. Viva la ch móvilista. Una chelsea. Exacto. Si. ¡A la chelsea. Viva la chelsea. Imagínate. La chelsea. Para la chelsea. as. Sonra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Felicidad! ¿Y tú, Cesarito? ¿Te estás divirtiendo? ¡Qué bueno, amigo! Vamos a terminar este primer vídeo de vacaciones y vamos a continuar el día de mañana. ¿A qué va? ¡Bueno! ¡Nos vemos mañana! ¡Continuará!